Música Seguimos adelante en Uruguay TV Internet, disfrutando países en Europa y los dejamos con imágenes de los alrededores del Estado de France en el partido amistoso Francia-Uruguay. Vamos adelante. Vamos a esperar con fe, vamos a alentar la idea para que celeste sea el triunfo otra vez para levantar el sol y agitar nuestra bandera para que la patria entera grite Uruguay campeón. Para que la patria entera grite Uruguay campeón. ¡Gracias! 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 Es bueno Saludos a todos Pesos Acá estamos, vinimos a alentar a la Celeste Desde Montevideo de Ucuguay Vamos la Celeste Vamos arriba Ya está en el transporte, la bachita es muy cohe ¿Cómo es el tiempo? Vive la Francia 2 a 0 en Ucuguay Y hoy ganamos en Cabaní Hoy ganamos 2 a 0, ganamos 2 a 0 El lugar es donde Cabaní Vamos arriba, saluda a Colonia Nicolich El barrio y desde París Venimos a copar siempre La Francia va a ganar Es normal 2 a 0 Vamos Venimos de Barcelona, venimos en auto Nos metimos 14 horas de carretera para venir a la Celeste Somos de las piedras De las piedras de Canelones Tenemos a Diana de Castillo y Rocha Aquí al estado de la Celeste, cueste lo que cueste ¿Cómo sale el partido? Hoy tenemos que ganar Nos tenemos fe, nos tenemos fe contra Francia Un buen partido contra Brasil Vamos a ver, llevamos Un buen partido Hola Uruguay Aunque hace mucho que estamos fuera Naturalmente Cada vez que hay una oportunidad de acompañar a cualquier delegación nuestra Intentamos estar Tuvimos en varios partidos Y como agradecemos ahora naturalmente a esta emisora que nos da la oportunidad de hablar para Uruguay Pero también quiero aprovechar para pedirles a los señores de la asociación Que está todo bien con la reserva y el cuidado de los jugadores Pero los que estamos fuera, que nos movemos Nosotros venimos de Alemania, pero hay muchachos que vienen de España, de Inglaterra De muchos lados siempre para acompañar Y nos encontramos con que en esta oportunidad No sabemos si por iniciativa propia o decisión de los dirigentes No hubo oportunidad ninguna de tener ningún contacto con los jugadores No salieron una vez a saludar Ni en Londres, ni aquí Está bien lo de cuidarse, lo de reservarse Cómo los atacaban los cazautógrafos en Polonia Fue espantoso, en Viena lo mismo Pero acá que no tengan un minuto para saludar a la hinchada Es triste Porque nosotros somos los que estamos con esto Para levantar el sol Y agitar nuestra bandera Para que la patria entera Grite Uruguay campeón Uruguay campeón Uruguay Te queremos Te queremos Te queremos ver campeón Porque en esta tierra vive Un pueblo con corazón Uruguay Te queremos Te queremos ver campeón Porque en este campeonato Uruguay sos ganador Uruguay 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 Te queremos Uruguay Te queremos ver campeón Porque en esta tierra vive Un pueblo con corazón Uruguay Uruguay Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Ver campeón Porque en esta tierra vive Porque en esta tierra vive Un pueblo con corazón Uruguay Te queremos Te queremos Te queremos